¡Sariot! ¡Kiungue! Bueno, hola a todos en casa, ¿cómo están? Nos volvemos a ver, me contaron que estuvieron viendo el video entero que les mandé, que lo estuvieron practicando así que me pone muy contento y vamos con la segunda clase virtual hoy sí vamos a necesitar materiales vamos a necesitar un palo de escoba vamos a necesitar una soga vamos a necesitar un banquito, una banqueta, lo que tengan en casa, no hace falta que sea el mismo, claramente y yo acá traje con esto lo hago el auto yo pero lo vamos a usar, si quieren tienen un toallón si tienen un almohadón, lo que quieran lo podemos utilizar y la botellita de agua, muy importante, así que vamos a empezar con la clase vamos a hacer un poco de entrada en calor, como les dije en el video anterior si tienen un espacio grande como yo podemos correr, nos podemos mover más libres, pero si tienen un lugar limitado vamos a hacer un par de ejercicios vamos a hacer como si tuviésemos un lugar limitado muy bien vamos a empezar de abajo hacia arriba empezamos con los tobillos hacemos circunducciones hacia un lado hacia el otro cambiamos hacia un lado hacia el otro pasamos a las rodillas juntamos pie con pie y hacemos circunducciones hacia afuera hacia adentro una vez más hacia afuera hacia adentro abrimos un poco el ancho de los pies más un ancho y medio de hombro más o menos y vamos hacia un lado hacia el otro hacia un lado hacia el otro hacemos un poco de rotaciones hacia un lado hacia el otro giramos por completo giramos por completo hacia un lado hacia el otro hacemos un poco de rotación de tronco vamos hacia un lado hacia el otro hacia un lado hacia el otro varias veces vamos abajo, subimos, abajo, subimos y ahora pasamos al tren superior rotamos un poco los hombros empezamos por uno hacemos al revés, hacia atrás vamos con el otro primero hacia adelante luego hacia atrás hacia adelante, hacia atrás hacia adelante, hacia atrás estiramos un poco, estiramos y flexionamos estiramos y flexionamos como si estuviésemos tirando puños y terminamos con el cuello hacia un lado, hacia el otro hacia un lado, hacia el otro trato de tocarme la oreja con el hombro me quedo un tiempito cambio hacia atrás y hacia adelante hacia atrás y hacia adelante me quedo me quedo y por último rotamos por completo muy bien una vez que ya hicimos un poco de movilidad articular en el lugar vamos a elevar un poco la frecuencia cardíaca ¿cómo lo hacemos? muy bien para elevar la frecuencia cardíaca vamos a hacer la vez pasada habíamos hecho repiqueteo en el lugar ahora vamos a hacer rodillas arriba es importante que nos ayudemos con los brazos cuando subo una rodilla el brazo contrario es el que va hacia adelante cuando subo la otra es el brazo contrario el que va hacia adelante y hacemos cambiamos a talones a la cola puedo ponerme las manos atrás para no golpearme de nuevo rodillas arriba talones a la cola muy bien vamos a repetirlo tres veces tres veces rodillas arriba tres veces talones a la cola ahora vamos a hacer algunos saltos varios vamos a ir hacia adelante bajamos bien vamos hacia atrás volvemos al centro vamos hacia un costado hacia el otro volvemos al centro ¿si? y repetimos muy bien es importante que después de todo esto tomemos agua ¿si? no hay que esperar a estar cansado o a tener sed muy bien habiendo terminado la entrada en calor habiendo hecho movilidad articular habiendo hecho elevación de perfección cardíaca habiendo tomado agua vamos a pasar a la parte de condicionamiento físico primer ejercicio que vamos a hacer necesitamos el palo de escoba lo vamos a poner de esta manera al frente nuestro ¿si? y vamos a practicar el job chaggy ¿cuál es el job chaggy? la pata de costado así que nos vamos a poner de costado imaginemos que acá está el frente ¿si? nos ponemos de costado cuando estoy atrás lo único que voy a hacer es elevar la rodilla arriba cuando voy hacia adelante hago un salto y cuando salto tengo que estirar vuelvo atrás vuelvo a flexionar voy adelante vuelvo a estirar voy a hacer cinco veces hacia adelante con una pierna cuando lo termino cambio y hago con la otra eso dos veces por cada pierna ¿si? vamos a ver si sale estoy atrás levanto error común en esta técnica es que cuando estiro ven mi empeine lo estoy estirando error tengo que pegar con el filo del pie ¿cuál es el filo del pie? este ¿si? el error más común así que vamos a ver si sale flexionamos cinco saltos hacia adelante uno dos tres cuatro cinco cambiamos pierna derecha ¿si? uno dos tres cuatro cinco ¿si? sencillo lo repetimos una vez más terminamos este ejercicio ponemos eso encostado el palo de escoba y ahora si vamos a necesitar la soga vamos a dejar encostado y vamos a necesitar el cajón cajón silla banqueta lo que tengan no importa la altura importa que esté un poquito elevado nada más no tiene que ser muy alto ni muy bajito ¿si? nos paramos con los dos pies vamos a bajar uno y cuando subo pateo arriba bajo pateo arriba bajo pateo arriba lo hago cinco veces cambio de pie bajo pateo arriba bajo pateo arriba cinco veces luego con los dos pies tomo la soga voy a realizar treinta saltos simples y si me es muy sencillo quince saltos dobles como eran los simples sencillo como son los dobles tiene que pasar dos veces la soga ahí no me salió lo hacemos una vez más dos veces si me sale hago quince dobles si no me sale hago treinta simples ¿si? vamos a mostrarlo a ver si sale me paro arriba del cajón voy cinco cambio cuatro cinco y acá elijo puedo empezar por lo más fácil o lo más difícil vamos por lo fácil treinta y si quiero puedo hacer los dos un doble un simple un doble un simple ¿si? muy bien vamos a repetir tres veces al cajón tres veces a la soga o sea tres veces treinta tres veces diez cinco de cada pierna ¿si? muy bien habiendo terminado el ejercicio con el cajón y los saltos de soga vamos a pasar otro de piernas ¿si? acá mi camarógrafo me va a mostrar cómo está puesta la soga ¿si? la ponemos a lo largo si no tengo una soga puedo poner un toallón enrollado puedo seguir la línea de las baldosas como lo pusimos acá ¿si? y lo vamos a mostrar vamos a hacer dos saltos hacia delante dos saltos perdón vamos a hacer dos pasos hacia delante dos pasos hacia atrás dos pasos hacia delante dos pasos hacia atrás a todo lo largo de la soga vuelvo y de vuelta lo hago descanso quince segundos lo vuelvo a realizar descanso quince segundos lo vuelvo a realizar descanso quince segundos y de vuelta descanso y de vuelta descanso y de vuelta descanso ¿si? lo vamos a mostrar una vez a ver si sale primero lo muestro lento para que se entienda el ejercicio y después lo muestro más rápido ¿si? voy dos hacia delante dos hacia atrás dos hacia adelante dos hacia atrás descanso 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 acomodo la soga que seguramente como yo la desacomodaron terminan esos quince segundos lo vuelvo a repetir y de vuelta y de vuelta termino lo vuelvo a repetir y de vuelta una vez que terminemos con este ejercicio terminamos con las piernas por hoy ¿si? tomamos agua es importante eso no se olviden y por último vamos a necesitar yo usaba este para lavar el auto lo ponemos acá al frente nuestro ¿si? acuérdense de juntar las cosas no las dejen tiradas nos ponemos esto al frente nuestro nos ponemos en posición de plancha ¿si? nos paramos en posición de plancha y vamos a hacer plancha alta y plancha baja ¿si? cambiamos plancha alta y plancha baja ¿si? lo voy a mostrar una vez estamos en plancha alta plancha baja una vez que estoy abajo vuelvo a subir plancha alta plancha baja lo tengo que realizar rápido ¿si? lo hago treinta segundos me pongo un cronómetro me pongo el teléfono lo que tenga adelante mío lo hago lo hago treinta segundos descanso vuelvo a repetir treinta segundos descanso vuelvo a repetir treinta segundos descanso así tres veces ¿si? vamos a realizar quince segundos descanso una vez que terminamos con este ejercicio pasamos a otro plancha alta ¿si? no vamos a bajar nos quedamos acá con una mano nos tocamos el hombro bajamos con otra nos tocamos el hombro bajamos nos tocamos nos tocamos ¿si? lo voy a mostrar plancha alta me toco ¿si? lo más rápido que puedan o si se cansa mucho traten de encontrar su ritmo no hace falta que sea así sino encuentro mi ritmo para mantener siempre un ritmo constante ¿si? le busco el ritmo una vez que terminamos con eso terminamos con las planchas y le damos por finalizada la parte de preparación física o de acondicionamiento físico ¿si? y pasamos a la parte más importante la de la técnica muy bien hicimos la entrada en calor posteriormente la parte de acondicionamiento físico tomamos agua entre cada momento es muy importante vamos a pasar a la parte de técnica ¿si? todas las clases lo repasamos pero por las dudas hace mucho tiempo que no nos vemos capaz que vieron el video hace dos semanas el primero que subimos y no se acuerdan así que vamos a repasar nos ponemos en chumbi posición de preparación ancho de hombros los pies las manos al frente ¿si? y a la orden avanzamos dos puños hacia adelante dos puños hacia atrás ¿si? y ya en el momento que me detenga yo acá me detuve miren mi posición rodilla flexionada la de adelante pierna estirada la de atrás el puño que no está golpeando está en mi cinturón a la altura de mi cintura y el puño que está golpeando tiene que estar al centro con los hombros tengo que formar un triángulo ¿si? y la vista siempre al frente en el momento que me detenga la posición la posición tiene que estar igual ¿si? posición de caminar un uzoi vamos a realizar lo mismo otra vez vamos a hacer dos veces de puño y después pasamos a la defensa chumbi si ya cada uno tiene su ritmo no tengo que avanzar rápido ¿si? cada uno tiene su ritmo lo tengo que hacer lento ¿si? tiene que llegar al mismo tiempo la posición de los pies el golpe la vista y la exhalación ¿si? no puede llegar primero el pie después la mano después la vista y la exhalación ¿si? todo en un mismo momento tiene que ser bien explosivo una vez terminadas los golpes de puño vamos a pasar a la defensa abajo ¿si? misma posición posición de caminar un uzoi pero vamos a defender chumbi si ya defiendo abajo ¿si? estoy defendiendo una patada o un golpe que viene de abajo no se olviden de cruzar siempre tengo que cruzar ¿si? en el momento que me detengo reviso mi posición yo mismo tengo que revisar mi posición si tengo a alguien que me ayude mejor y si tengo un espejo al frente muchísimo mejor ¿si? vuelvo al chumbi y lo vuelvo a realizar avanzo con derecha siempre vista el frente ¿si? vuelvo al chumbi muy bien habiendo practicado ya el golpe de puño y la defensa abajo vamos a pasar a practicar algo nuevo que no lo habíamos visto así que vamos a tenerlo aquí bien lento y paso a paso para que lo aprendan se llama cruz de puño o cruz de ataque ¿si? vamos a utilizar estas dos técnicas el golpe de puño y la defensa abajo ambas en posición de caminar en un uzoi ¿si? vamos a realizar vamos a pasar a avanzar con la pierna derecha con el brazo derecho ¿si? golpe de puño una vez que realizo el golpe de puño tengo que juntar hacia atrás la pierna derecha y el brazo voy a pasar a cruzar y tengo que mirar hacia mi izquierda acuérdense que tiene que llegar todo al mismo tiempo la posición de caminar la defensa la exhalación y la vista entonces estoy acá junto ¿si? es muy importante que miren los pies el único pie que se mueve es el pie derecho la pierna izquierda lo único que hace es rotar en el lugar ¿si? miren donde estoy parado yo y miren donde va a quedar siempre mi pie ¿si? avanzo retrocedo avanzo ahora miren voy a volver al chunguí estoy en el mismo lugar que empecé es muy importante eso la pierna izquierda no se mueve lo único que hace es rota va a ser una rotación ¿si? muy bien vamos a realizarlo de nuevo un golpe de puño junto voy a realizar una defensa abajo hacia allá y posteriormente un golpe de puño estoy acá junto defensa abajo realizo un golpe de puño ¿si? son los primeros tres movimientos vamos de a poco luego volvemos a repetir es golpe de puño hacia el frente defensa abajo golpe de puño ¿si? tres movimientos sencillo vamos a agregar dos más que ustedes no me van a ver porque yo lo voy a tener que realizar hacia atrás pero es lo mismo que veníamos haciendo una defensa abajo un golpe de puño roto hacia mi izquierda voy a terminar mirando hacia allá hacia mi espalda voy a realizar una defensa abajo y un golpe de puño ¿si? estamos en chumbí golpe de puño defensa abajo vuelve de puño y acá es donde no me van a ver pero estoy realizando lo mismo defensa abajo vuelve de puño y vuelve el chumbí ¿si? vamos a realizarlo de nuevo mirando posición por posición vuelve de puño perfecto perfecto defensa abajo perfecto golpe de puño perfecto defensa abajo reviso perfecto golpe de puño reviso perfecto y vamos a agregar dos más los últimos dos son siete movimientos en la cruz de puño ¿si? estoy acá atrás y voy junto avanzo y ahí termina vuelve el chumbí eso es la cruz de puño siete movimientos avanzo para atacar y para defender ¿si? avanzo para atacar perdón y para defender voy a rotar avanzo para atacar y para defender voy a rotar ¿si? se llama cruz de puño porque en el piso se va a formar una cruz ¿si? avanzo formo una línea recta retrocedo avanzo formo una línea recta retrocedo avanzo formo una línea recta defiendo avanzo formo otra línea termine formando una cruz en el piso una cruz imaginaria claramente ¿si? esto es del lado derecho vamos a practicarlo posición por posición es importante que lo hagan realizo golpe de puño me miro los pies las manos los hombros vista al frente vuelvo golpe de puño defensa abajo reviso mi defensa ¿si? reviso vuelvo al chumbí voy golpe de puño defensa abajo golpe de puño miro posición por posición ¿si? vuelvo golpe de puño defensa abajo golpe de puño reviso mi defensa ¿si? voy a dar vuelvo al chumbí y así sucesivamente hasta llegar al final una vez que llego al final lo hago de una ¿si? lo hago sin parar voy una vez que termino vuelvo al chumbí esa es la grove de puño del lado derecho si hay lado derecho claramente hay lado izquierdo es lo mismo pero rotando hacia el otro lado ¿si? estoy en chumbí avanzo con la mano izquierda con la pierna izquierda ¿si? voy a avanzar esa es la derecha ahora junto avanzo junto avanzo junto avanzo y vuelvo al chumbí ¿si? es importante que una vez que tengan dominada la de la mano derecha que fue la primera que vimos practiquemos practiquemos la del lado izquierdo ¿si? las dos me tienen que salir perfectas voy hacia un lado vuelvo al chumbí voy hacia el otro ¿si? es importante siempre hacerlo explosivo cada golpe es explosivo las esto se le llama cruz de puño es un tul cada cinturón ¿si? tiene su tul su forma ¿si? esto es una preforma no es un tul me equivoqué ¿si? cada cinturón lo tiene en cada examen que se les tome si yo soy cinturón negro tengo mi tul predeterminado tengo que saberlo y realizarlo para poder avanzar el cinturón las que les mostré recién son dos de los cuatro del cinturón blanco ¿si? lo tienen que saber para en un momento si yo tengo que rendir o pasar el cinturón poder realizarlo ¿si? los tules o pretules en este caso son luchas imaginarias tengo que imaginarme que estoy luchando con alguien tengo a alguien enfrente alguien me va a atacar por ese costado ¿si? defiendo y lo ataco alguien me está por atacar de este lado y lo ataco alguien me está por atacar de este lado defiendo y ataco ¿si? si alguien me está atacando o yo tengo que atacar no puedo defenderlo así y atacarlo así tengo que ser fuerte explosivo ¿si? por eso cada movimiento es explosivo fuerte rápido ¿si? tengo que atacar tengo que defender tengo que atacar tengo que defender tengo que atacar tengo que defender tengo que atacar ¿si? muy explosivo de ambos lados igual y le damos por finalizada la parte de técnica es muy importante lo que vimos hoy muy importante véanlo revéanlo revéanlo practiquen ¿si? acuérdense que si tienen un espejo o alguien que los ayude es mucho mejor así que vamos a practicar muy bien para finalizar la clase vamos a realizar la elongación parte muy importante ¿si? no corten acá el video miren hasta el final nos ponemos el trapito o el modón que habíamos usado en la clase en el piso ¿si? y nos sentamos vamos a empezar elongando ¿si? una pierna flexionada la otra estirada trato de tomarme la punta del pie y voy hacia adelante ¿si? si se me hace muy sencillo siento que no me está tirando me tomo el talón puede ser por fuera puede ser por dentro ¿si? si me tira lo mantengo acá durante 30 segundos mantengo una vez pasados los 30 segundos cambiamos ¿si? de pierna el mismo ejercicio pero en la otra pierna recuerden que si no tira me tomo el talón el talón perdón de alguno de los dos costados y voy a hacerse hacia adelante una vez hecho 30 segundos de cada pierna vamos a pasar a estirar ambas piernas y nos tomamos la punta de los pies lo mismo si siento que no me tira me tomo por fuera ¿si? voy lo que tengo que tratar es de que mi frente esté lo más cerca que pueda a mis rodillas sin flexionar las rodillas ¿si? siempre estirado voy hacia adelante mantengo por 30 segundos una vez finalizados los 30 segundos ¿si? voy a juntar planta con planta perdón lo más cerca que pueda de la cola y con los codos trato de bajar mis piernas ¿si? bajo también lo mantengo durante 30 segundos ¿si? y aflojo una vez terminado este ejercicio estiro de nuevo una pierna y la otra la cruzo por arriba y me abrazo la trato de llevarlo más cerca del pecho que pueda si siento que no me tira me apuesto me apuesto un poco hacia atrás hasta que me tire me tiene que tirar acá atrás el glúteo ¿si? así que abrazamos bien fuerte la pierna tiramos hacia atrás y mantenemos por 30 segundos mantengo una vez pasados los 30 segundos estiramos la pierna que estábamos prisionando contra el pecho y agarramos la otra ¿si? nos abrazamos y tiramos hacia atrás tiro hacia atrás mantengo 30 segundos 30 segundos y aflojo muy bien ahora vamos a pasar a ponernos en cuclillas ¿si? nos tomamos los pies con los brazos tratamos de abrir las piernas otra vez mantengo acá 10-15 segundos y paso a plegarme me paro acá no levanto el tronco no levanto la cabeza mantengo acá abajo trato de tocar el piso y lo mantengo por 30 segundos ¿si? lo mantengo ¿si? mientras más pasa el tiempo más abajo voy a poder ir si se me hace muy sencillo trato de ir a los talones si se me hace más sencillo voy más atrás de los talones ¿si? muy bien y una vez pasados los 30 segundos bien despacito nos paramos ¿si? una vez que nos paramos abrimos las piernas lo más que pueda y aguanto durante 30 segundos ¿si? si se me hace muy sencillo para ayudarme un poco más a enlongar puedo apoyar las manos si se me hace muy sencillo apoyo los antebrazos y si se me hace muy sencillo levanto los talones los talones la punta de los pies ¿si? ven como están levantados mi punta de los pies lo mantengo durante 30 segundos aflojo ¿si? me vuelvo a parar voy a necesitar voy a necesitar la ayuda de una pared pongo el talón apoyado lo más cerca de la pared que pueda la punta del pie apoyada en la pared y trato de pegar el pecho a la pared ¿si? tengo que sentir que me está tirando el gemelo ¿si? lo mantengo durante 30 segundos ¿si? tengo que sentir que me tire cambiamos lo mismo apoyo el talón en el piso la punta del pie la planta del pie en la pared y trato de pegar el pecho a la pared tengo que sentir que me tire muy bien y ya que estamos en la pared estiramos un brazo y tratamos de mirar hacia atrás ¿si? tengo que sentir como me tira todo el brazo todo el hombro ¿si? cambiamos lo mantengo durante 30 segundos tengo que mirar hacia atrás si no siento que me tira trato de mirar un poco más hacia atrás ¿si? muy bien bueno finalizada la parte de elongación damos por finalizada la clase y les voy a dejar un reto ¿si? para que a ver quién se anima a realizarlo lo comparte con el club y vamos a ver si el club sube el reto ¿si? muy bien vamos a realizar el saludo chariot nos vemos en la próxima clase virtual muy bien el reto consiste en ponernos el papel higiénico arriba del pie estirarlo por completo tratar de levantar el papel y golpearlo con una patada de costado con un job chaggy vamos a ver si sale nos ponemos el papel chau chau chau